Bienvenidos a una nueva entrevista en elplural.com. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Juan Manuel de Prada. Muy buenas tardes, un placer. Has escrito un libro, Os raros como yo, una recopilación de unos cuantos autores considerados por ti como raros, como malditos. Y mi pregunta es si el raro se hace o el raro nace. Hombre, es una buena pregunta, fíjate. Yo creo que por una parte naces, es decir, tienes que tener algo especial, algo que te haga distintivo, que te haga incómodo. Tienes que ser una persona un poco revirada, un poco a la contra. Pero luego también te haces, en el sentido en que para que podamos hablar de raro tenemos que hablar de un ambiente que es hostil. Es decir, el raro, el maldito, es aquel que no se encuentra cómodo en su tiempo. Que desarrolla, digámoslo así, una aversión o una beligerancia con la época que le ha tocado vivir. Entonces este sentido se hace también. Hay una sociedad, hay un mundo, hay una época que le resultan odiosas. ¿Tú te consideras un escritor raro o una persona rara? Bueno, en contra de lo que pueda parecer, fíjate, mucha gente piensa que esto de ser maldito es una cosa que mola. Yo siempre he dicho que no, que a mí no me mola nada, que a mí no me gusta ser maldito. Lo que pasa que sí, soy maldito a mi pesar, digámoslo así, ¿no? Como diría un francés, malgremois, ¿no? Soy un maldito porque sí, me siento incómodo en el mundo que me ha tocado vivir. No me siento a gusto en mi época, pero no es porque yo desee sentirme a disgusto, ¿no? Sino porque irremediablemente, pues es una época que no me gusta. ¿Y eso en qué momento uno coge consciencia de que es raro, entre comillas? Yo te diría que sobre todo en la adolescencia, en el paso de la infancia a la madurez, que es cuando desarrollas tus intereses, tus gustos personales, y de repente te das cuenta que chocan con el mundo, ¿no? Yo creo que ese es el momento en el que uno dice, bueno, pues oye, soy un perro verde, hay que aceptarlo y ya está, ¿no? Yo creo que es en la adolescencia, es en la adolescencia, sí. Yo fíjate, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Yo odiaba hacer gimnasia, la verdad, era una cosa que abominaba de ello, ¿no? Entonces yo siempre estaba fingiendo lesiones, fingía lesiones para leer en la hora de la gimnasia, ¿no? Y nada, simplemente el que estaba lesionado, pues tenía que estar ahí sentado al fondo del gimnasio, y entonces pues yo aprovechaba para leer. Ahí me daba cuenta que era raro, porque mis compañeros no entendían que me apeteciera leer en lugar de jugar al fútbol o de hacer gimnasia, ¿no? Y otro momento en el que me di cuenta, que también era raro, también en la adolescencia, es cuando trataba de ligar. Mi manera de ligar era escribir poemas a las chicas. ¿Y entonces esto que tú piensas que...? ¿Eso con qué edad, más o menos? Unos 13, 14 años, 15... Claro, pensabas que eso era lo que a una chica le gustaba, y entonces te dabas cuenta que no, que a las chicas ya no le gustaba eso de que les dedicaras poemas, les parecía una cosa rara, te miraban como si fueras un psicópata, un violador en potencia, ¿no? Y yo decía, joder, parece mentira, ¿no? Entonces sí, me empecé a dar cuenta ahí en ese momento que mi actitud era chocante, ¿no? Yo creo que ese es el momento, ese es el momento, sí. También yo me hacía, claro, naturalmente yo tenía inquietudes literarias. Una cosa que me encantaba, yo todos los días cuando salía del colegio por la tarde, iba a la biblioteca, que la tenían abierta un par de horas después del horario lectivo, iba a la biblioteca y todos los días en el diccionario etimológico de Joan Corominas, es un diccionario fabuloso, pues miraba dos o tres palabras, la etimología de dos o tres palabras, porque me resultaba muy interesante el mundo de las etimologías, de las palabras, ¿no? Y yo me daba cuenta que a mis compañeros de clase esto les parecía una fricada brutal, ¿no? Por ejemplo. Bueno, digamos que sí, hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta que aquellas cosas que le interesan son las que no le interesan a la gente, ¿no? Y ahí desarrollas una sensibilidad resistente, digamos, o disidente respecto al mundo, ¿no? Y ahora también te sigues sintiendo raro en este mundo en el que nos encontramos. Sí, sí. Sí, me sigo encontrando raro. Yo encuentro raro el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Me encuentro raro el mundo, pero sí, me sigo considerando raro. Vamos a ver, yo creo que un escritor que sea consciente de su misión tiene que ser raro, ¿sabes? Porque la posición del escritor, tal y como yo la entiendo, es una posición crítica frente al mundo. Bueno, esto no quiere decir que tú quieras estar contra el mundo o contra tu época o contra la gente, sino que tienes, de alguna manera, tienes la misión o la obligación, podríamos decir, de tener una visión crítica. Entonces, yo creo que el escritor necesariamente tiene que ser raro. ¿Una de esas rarezas que puede tener una persona ahora es la de creer en Dios? Sí, esto es una rareza, pero seguramente es el primer momento en la historia humana en el que esto es una rareza. Hay otras religiones, ¿no? Religiones un poco desacralizadas, ¿no? Más ideológicas, ¿no? Sí, las ideologías yo creo que son sucedáneos religiosos. Creo que son sucedáneos religiosos. Es decir, yo creo que el ser humano no puede vivir sin religión. El ser humano necesita vincularse con algo que sea más grande que él. Es decir, algo que sienta que le trasciende o que perdura más allá de él, ¿no? Entonces, en este sentido, sí, yo creo que las ideologías son sucedáneos religiosos. Pero, en líneas generales, el hecho de ser religioso era algo normal. Siempre el ser humano lo ha sido. Yo me atrevería a decirte que es sobre todo a partir del siglo XIX cuando se concibe la posibilidad de una vida sin Dios. Y hoy es verdad que, al menos en Occidente, la posición religiosa se ha convertido en una posición cada vez más rara. Pero yo pienso que esto es una cosa excepcional. No creo que sea una cosa normal. Estamos en Café Varela, al lado de Gran Vía, en pleno corazón de Madrid. En Navidad, las calles llenas, consumismo, luces, colores... No sé si eres una persona con espíritu navideño. Lo que hoy en día se entiende por espíritu navideño, no, la verdad. Yo tengo un espíritu navideño, pero muy recoleto, muy íntimo, muy alejado de los hábitos propios de nuestra época. El consumismo me repugna. Consumismo creo que es una... Creo que es, digámoslo así, el caramelo que el capitalismo tiende a sociedades que están vacías, ¿no? Y que, por lo tanto, ante una incapacidad para montar tu vida sobre cimientos, digámoslo así, espirituales, necesitas montarla sobre cimientos materiales, necesitas montarla sobre el tener, el acaparar, el ocupar, digamos, tu inquietud o tu angustia en cosas puramente materiales, ¿no? Entonces, sí, yo creo que lo que la Navidad ha significado para Occidente a lo largo del tiempo es una idea que ha sido totalmente desvirtuada. Hoy en día la Navidad, sobre todo, es una fiesta de... Ni siquiera pagana, porque fíjate que los paganos, más allá de que creyeran mucho en los disfrutes de la carne, el paganismo no se distinguía por su consumismo, más bien lo contrario. Dentro del paganismo triunfaban escuelas más bien austeras. Creo que es una cosa muy propia de nuestro tiempo. Como una nueva religión, ¿no? También el consumo, ¿no? El capital... En realidad es una religión que es una antirreligión, es decir, es la negación del sustrato espiritual del ser humano, ¿no? Es que todas las insatisfacciones interiores que tienes las adormeces con la adquisición de bienes materiales o con el disfrute de bienes materiales. Es una enfermedad muy rara. Es una enfermedad muy rara y muy propia a nuestro tiempo también. Bueno, me gustaría hacerte un dibujo, una hipótesis de otro autor también, yo creo que raro, ¿no? Que es Dostoyevsky, del que has escrito y has hablado en muchas ocasiones. Me gustaría hacerte sobre el pasaje del Gran Inquisidor en la que aparece Jesucristo en la Sevilla del siglo XVI y comienza a obrar milagros. ¿Qué crees que pasaría si aparece por gran vía ahora mismo Jesucristo y viera esto todo por su cumpleaños? Pues imagínate, cogería el látigo, ¿no? Y se enfadaría. Muchos lo metenían en la cárcel. Yo creo que hoy en día Jesucristo, fíjate, el momento en el que vino al mundo, pudo durante tres años predicar y hacer milagros. Yo creo que en nuestra época no duraría ni tres días. Pero en nuestra época sería infinitamente más hostil con él. En el pasaje de Dostoyevsky, el Gran Inquisidor, a pesar de al final dejarle libre, por un momento le condena a Arder en la hoguera como el peor de los herejes. También las instituciones eclesiásticas, veas el Papa o quien sea, ¿también crees que condenarían a la hoguera a Jesús si viniera otra vez a esta época? Hombre, quiero pensar que no. Es que nos desmontas un poco el tinglao, ¿no? No, vamos a ver. Yo creo que en la Iglesia siempre ha habido una corriente muy fuerte que ha tratado de adulterar el Evangelio y que a veces lo ha conseguido. Pero también creo que en el seno de la Iglesia hay gente verdaderamente íntegra y buena. Entonces, pienso que la que Cristo hoy, no solamente en el seno de nuestras sociedades, sino en el seno de la propia Iglesia, sería un signo de contradicción. Creo que provocaría divisiones profundas, pero quiero pensar que todavía habría gente que lo reconocería. Es una frase terrible de Jesucristo, que dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la Tierra encontrará fe. Es una frase muy interpeladora, ¿no? Yo quiero pensar que todavía encontraría algo de fe, ¿no? Creo que sí. Si tú fueras uno de esos testigos que le viera, ¿qué tipo de conversación tendrías con él? ¿Qué preguntas le harías? Fíjate, no tendría muchas que hacerle, porque creo que él ya nos dio todas las respuestas. Yo creo honestamente que el mensaje cristiano sigue siendo perfectamente vigente hoy. Y es más, yo te diría que uno de los graves errores, a mi modo de ver, que ha tenido las ideologías modernas, y muy específicamente la izquierda, que yo creo que siempre se ha alimentado de un fondo cristiano muy fuerte, es pensar que tenía que crear algo alternativo al cristianismo, ¿no? Yo creo que Cristo, casi todo lo que nos dejó dicho, sigue siendo valioso y válido hoy. O sea, sigue estando pensado para nosotros. Es muy poco a la parte que está referida a problemas concretos de su tiempo, ¿sabes? Sí, es verdad que puede haber cosas, pues no sé, cuando le dice a los judíos que el domingo está hecho para el hombre y el hombre no está hecho para el domingo, pues a lo mejor eso en nuestra sociedad sí lo podemos entender bien, aunque ahora hay un retroceso, porque ahora no es como antes, que había un día en el que no podías hacer nada. No es que ahora tienes que trabajar todos los días. De manera que también, incluso hasta ese mensaje que parece que no está hecho para nuestra cultura, de alguna manera lo está, ¿no? O sea, quiero decirte con esto que la mayor parte de las cosas que podemos leer en el Evangelio siguen vigentes hoy. Hablas un poco de la izquierda y la figura del Gran Inquisidor. No sé si la propia izquierda también ahora se ha convertido como en un poco en el Gran Inquisidor, ¿no? No sé cómo ves. Bueno, yo creo que en realidad, fíjate, Dostoyevsky está hablando de ambientación en España. Es decir, para él España sería el símbolo del Gran Inquisidor. O sea, podríamos hacer una lectura muy rudimentaria y pensar que Dostoyevsky considera que España es el centro del mal. No, pues si es lo que nos está hablando es del peligro que uno tiene cuando genera, digámoslo así, una hegemonía. España evidentemente tuvo esa hegemonía en la época en la que nos ha hablado de Dostoyevsky, España era el centro del mundo, ¿no? Yo creo que la izquierda hoy tiene la hegemonía cultural. Entonces, desde ese momento tiene el peligro de desarrollar inquisidores, grandes inquisidores en su seno, ¿no? Esto siempre le ocurre a quien tiene la hegemonía. Entonces, yo creo que sí, yo creo que en el seno de la izquierda se ha desarrollado una visión excesivamente doctrinaria, excesivamente, podríamos decir, como inapelable, ¿no? Considera que su visión es inapelable. Y esto creo que es peligroso. Últimamente también has sido víctima de no inquisidores de izquierda, yo creo que más inquisidores de derechas, por unas declaraciones que has hecho en relación a los actos bélicos que ha perpetrado Israel contra Palestina en la franja de Gaza y has recibido críticas y, de hecho, se ha trachado de antisemita. Sí, esto es algo de mente. Es algo de mente. Es como si yo mañana, no sé, pues un gobernante negro adoptara medidas que me parece que son injustas, lo denunciara y se me llamase racista. O mañana una gobernante, una mujer presidenta de un país decide declarar una guerra que me parece injusta y se me acuse de machista. O sea, me parece una cosa de mente. Es decir, la aplicación de un criterio racial a opiniones que afectan a la naturaleza justa o injusta de un acto, a mí me parece algo totalmente de mente. Pero esto explica en gran medida el callejón sin salida en el que se está metiendo la derecha. La derecha, precisamente porque ocupo una oposición ancillar o, digamoslo así, dependiente de la izquierda, en el sentido de que la izquierda tiene una hegemonía cultural que la derecha no tiene. La derecha necesita, de forma patética, necesita adquirir una identidad frente a la derecha. Entonces necesita desarrollar antagonismos frente a la izquierda. Perdón, no frente a la derecha, frente a la izquierda, ¿no? Claro, yo entiendo, yo entiendo que un conservador tiene que tener una visión del mundo distinta a la de un progresista. Pero a mí que se me diga, según qué extraño silogismo, uno por ser de izquierdas tiene que estar contra Israel y por ser de derechas tiene que estar a favor de Israel. Esto es demente. No. Tendrás que estar a favor o en contra de aquello que te parece justo. Entonces te tienes que hacer primero la pregunta. ¿La constitución del Estado de Israel es justa? Primera pregunta. Yo creo que desde la izquierda o desde la derecha se puede opinar sobre esta cuestión sin que tu ideología te marque, ¿no? Segunda pregunta. ¿El Estado de Israel ha respetado las resoluciones del derecho internacional a la hora de hacer posible el Estado de Israel? Y tercero, lo que Israel ha hecho y está haciendo con los palestinos es justo. ¿Incluso la reacción a ataques de naturaleza terrorista por parte de organizaciones palestinas merece la respuesta que Israel ha dado? Hombre, yo creo que a estas cosas puede uno responder libremente siendo de izquierdas o de derechas. Es más, creo que el debate sería muchísimo más enriquecedor si de repente una persona de izquierdas dijera Hombre, pues yo creo que a lo mejor Israel tiene razón en esto. Lo que me parece de locos es que porque tú digas algo tan evidente, tan evidente como que la respuesta de Israel al ataque de Hamas es una respuesta inaceptable que por esto se te tache de antisemita. Es decir, que al final te tachan de antisemita porque te parezca inaceptable que haya no sé cuántos miles de niños no sé si 3.000 o 5.000 o 10.000, no lo sé, aplastados por escombros. Al final dices, ¿en qué mundo vivimos? Y tú a esas mismas preguntas que has planteado, ¿qué contestarías? Hombre, esto nos llevaría seguramente muchas horas, ¿no? Pero mira, en lo que se refiere a la constitución del Estado de Israel tenemos que pensar una cosa, la constitución del Estado de Israel es producto de la mala conciencia de Occidente y me atrevería a decirte más es producto del odio al judío de Occidente primero porque su causa directa que es el genocidio que se perpetra entre los judíos durante la Segunda Guerra Mundial no deja de ser una obra europea, una obra occidental pero no sólo eso no sólo eso cuando las potencias victoriosas en la Segunda Guerra Mundial deciden crear el Estado de Israel en el fondo, ¿qué están haciendo? se están quitando de encima a los judíos están diciendo, vamos a crear esto aquí para que los judíos se vayan de nuestros países es decir, más allá del análisis de hasta qué punto es justo que de repente tú crees un Estado en un lugar donde están viviendo otras personas para que vayan personas de una determinada etnia a ese lugar que esto, bueno, es dudoso pero sobre todo creo que deberíamos reflexionar por las causas profundas por las que se crea el Estado de Israel y darnos cuenta de que en realidad es fruto, eso sí, del antisemitismo de la Europa triunfante en la Segunda Guerra Mundial la Europa triunfante en la Segunda Guerra Mundial se aprovecha del sionismo para librarse de los judíos nunca me has hecho pensar cuidado, cuidado cuidadito no debemos olvidar no debemos olvidar que en la Alemania nazi hubo varios proyectos semejantes de enviar a los judíos también a un territorio en concreto por ejemplo se habló de enviarlos a Madagascar a la isla de Madagascar cuidado cuidado el trasfondo que hay ahí el trasfondo que hay ahí es muy sórdido y nos interpela a los europeos cuidado la segunda pregunta ¿el Estado de Israel una vez constituido ha respetado el derecho internacional? hombre no no lo ha respetado todos sabemos que el Estado de Israel fue creado dentro de unos límites que luego el Estado de Israel no ha respetado y todos sabemos que hay una serie de resoluciones de la Organización de Naciones Unidas que nos puede parecer mejor o peor pero a fin de cuentas hombre se supone el supremo árbitro de las relaciones internacionales que no han sido respetadas por el Estado de Israel y todos sabemos que el Estado de Israel constantemente a través de los llamados colonos está haciendo incursiones en territorio palestino desde hace mucho tiempo impunemente impunemente mientras la comunidad internacional se da la vuelta y hace como que no lo ve hombre yo creo que todas estas cosas si se tiene un poco de honestidad intelectual se deben considerar ¿no? se deben considerar luego por otra parte creo que también se tiene que considerar a la hora de abordar este tema la islamofobia que existe en las sociedades europeas y muy concretamente en la derecha europea la islamofobia que como no es políticamente correcto expresarla de forma brutal referida a tu propio país en el fondo te suscita una cierta sensación placentera de que tu primo de zumo sol que es ese de ahí de Israel haga las cosas que a ti te gustaría que se hicieran aquí cuidadín cuidadín que ese también ese es un tema de psicología de masas que está presente en este tema claro a mí me hace mucha gracia me hace muchísima gracia que personas católicas de derechas les parezca estupendo las barbaridades que está haciendo Israel cuando es que además hay muchos palestinos que son cristianos no tanto en Gaza no tanto en Gaza que el cristianismo está mucho menos extendido pero desde luego en Cisjordania hay muchos cristianos y cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad hacia la situación de los cristianos palestinos sabe perfectamente que Israel está cometiendo muchos atropellos y muchos abusos con los cristianos palestinos también porque los palestinos no son no son solamente moros como dice el españolito testicular ¿no? no son moros sino sino árabes pero 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 es que el pueblo palestino no es musulmán únicamente ¿no? y este es un tema que a mí también me parece bastante que habría que analizar a fondo ¿no? y luego hombre por último habría que analizar la naturaleza de jamás y la naturaleza de la respuesta que el Estado de Israel le da jamás en primer lugar la naturaleza de jamás jamás es una organización terrorista bueno yo creo que siempre que se ataca a civiles indefensos podemos hablar de terrorismo incluso incluso si esa organización es una organización insurgente que responde frente a una ocupación incluso pienso que se puede denominar terrorismo pienso incluso la resistencia francesa cuando combatía al invasor alemán y mataba a personas inocentes estaba cometiendo actos que se deben reprobar lo considero sinceramente yo creo que puedes combatir a los militares que están ocupando que por mucha defensa justa que pueda ser al final acaba siendo actos sí se puede decir que es una se puede decir que tiene una naturaleza terrorista porque estás atacando a personas inocentes podemos aceptar esto de acuerdo pero también deberíamos saber por qué nace jamás y a quién le conviene la existencia de jamás y ahí nos llevaremos la sorpresa de que el Estado de Israel potenció la creación y la adugación de jamás y esto esto es así y luego la siguiente pregunta que también nos podemos hacer es la siguiente frente a un ataque terrorista la respuesta legítima es la guerra abierta es legítimo que para combatir el atentado de las torres gemelas Estados Unidos atacase Afganistán es legítimo que para combatir el ataque de jamás aplastes entre escombros a miles de personas yo creo que no yo creo que a los terroristas se les combate de otra manera tienes que combatir a la organización terrorista nosotros en España hemos tenido organizaciones terroristas y de hecho incluso nos ha escandalizado cuando el Estado ha adoptado tácticas como la de la creación de los GAL y la creación de los GAL no era contra la población civil pero nos parecía que no era la manera de combatir el terrorismo yo no creo que la manera de combatir el terrorismo sea una guerra abierta en donde tú lanzas miles de bombas y matas a miles de inocentes entonces hombre si decir estas cosas es ser antisemita pues que venga Dios y lo vea pero te voy a decir más te voy a decir si decir estas cosas ya te marca como de izquierdas o de derechas también digo que venga Dios y lo vea no no estas son preguntas que nos debemos hacer como seres humanos bueno bueno es el discernimiento moral que el ser humano tiene y la capacidad que tiene para hacerse preguntas sobre la naturaleza moral de las cosas que ves ¿me entiendes lo que te quiero decir? y yo pienso que esto solamente una sociedad enferma solamente una sociedad enferma puede considerar que es una cuestión ideológica y mucho más enferma si considera que hacer estas reflexiones te convierte en un antisemita yo creo que estas cosas son inaceptables bueno para terminar me gustaría tocar otro tema de actualidad y es las protestas de Ferraz y como antes hablabas un poco del cambio de hegemonía ahora como que la izquierda es el poder el contrapoder es un poco la derecha la derecha está ocupando unos espacios en la calle de protestas históricamente asociados a la izquierda y la religión ha formado parte de estas protestas en la en el rezo de rosarios no sé cómo ves concretamente que se hayan rezado rosarios frente a la sede de Ferraz y cómo está ocupando la religión una posición política ahora mismo en estas protestas bueno vamos a ver yo creo que el hombre es un animal religioso es decir una de las maneras de expresar nuestra humanidad es a través de la religión entonces en este sentido yo rezar rosarios a la puerta de Ferraz a la puerta de un puticlub a la puerta de un cine o a la puerta de una iglesia me parece bien o sea no veo ningún problema el problema lo percibo más bien en que muchas veces las expresiones religiosas son utilizadas políticamente ¿no? entonces puede haber una formación política que a la vez que no tiene el valor para defender una política cristiana y una política cristiana tiene unas obligaciones tiene unas obligaciones una política cristiana tiene una concepción del mundo no tiene una política cristiana pero en cambio azuza a los cristianos para que pues por ejemplo vayan a rezar el rosario esto me parece más peligroso yo en líneas generales creo que los católicos tendrían que aceptar una cosa muy evidente y es que si tú quieres combatir políticas anticristianas tienes que defender una política cristiana tienes que defender una política cristiana y luego por supuesto puedes rezar rosarios lo que no tiene sentido es que votes a partidos que no son cristianos que te conviertas en un en un propagandista de partidos políticos que no son cristianos y que luego te vayas a rezar el rosario eso no le veo sentido eso no le veo sentido decía Donoso Cortés un gran pensador español decía que detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa y en este sentido yo creo que si existe la posibilidad de una política cristiana uno de los autores bueno varios de los autores reunidos en este libro en raros como yo son escritores católicos que tenían una visión política por ejemplo de León Boulard el escritor francés Ernest Selot otro escritor que aparece en el libro Leonardo Castelani un escritor argentino que aparece en el libro tenían una visión cristiana de la política yo creo que hoy los católicos en España no tienen la posibilidad de una política católica ni por parte del PP y Vox no 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 en absoluto en absoluto para nada para nada hombre yo creo que el PP ha estado en el gobierno ha demostrado que no es un partido una visión católica o sea te quiero decir aquellas cuestiones morales que cuando está en la oposición combate a la izquierda como el aborto como el aborto por ejemplo luego cuando gobierna no lo toca no lo toca o sea no lo toca entonces yo creo que los católicos primeramente se tendrían que preocupar de que verdaderamente hubiese representación política para ellos una vez que tengas la representación política una vez que tengas la representación política te puedes poner a rezar rosarios lo otro en el fondo no deja de ser con perdón una negación de un principio teológico básico y es que la gracia la gracia divina actúa a través de la naturaleza el hombre tiene que poner todo de su parte para que Dios le ayude si tú no tienes representación política por muchos rosarios que reces Dios no te va a poder ayudar de ese modo que si tú quieres escribir un soneto primero tienes que dominar la técnica poética tienes que saber lo que es un endecasílabo tienes que saber lo que es la rima si no por mucho que le pidas a Dios escribir un soneto el soneto no te va a salir la gracia siempre actúa a través de la naturaleza entonces este concepto teológico básico yo creo que no se puede olvidar si tú rezas rosarios pero al mismo tiempo estás dando tu voto a formaciones políticas que no defienden una política cristiana esto carece de sentido esto te va a provocar algún inquichedor que otro también ¿tú crees? yo creo que sí no, no, no yo creo que igual alguno se lo toma mal Charles Peggy decía que una buena revista esto se puede decir un buen periódico un buen diario pero también un buen escritor decía una buena revista es aquella que siempre enfada a una tercera parte de sus lectores con la condición de que esa tercera parte sean siempre lectores distintos yo creo que esta es una buena una buena máxima que sirve para el periodismo sirve para la literatura sirve en definitiva para la posición de la posición crítica en la sociedad incluso para la política incluso para un político un gobernante sí, hombre yo ahí ya no entraría porque desgraciadamente nuestros políticos siempre quieren satisfacer a los mismos que creo que es un grave error también bueno, esta es una de las razones por las que la derecha pues está condenada a no gobernar más que cuando las circunstancias sean tan difíciles que la gente eche a la izquierda pero la derecha el problema que tiene con este tema de Israel se ve muy claramente la derecha siempre quiere complacer a los mismos y siempre esos mismos además son aquellos que han usurpado usurpado la la verdad del pensamiento conservador porque vamos a ver por ejemplo voy a poner un ejemplo cuando el ayuntamiento de Madrid le da la medalla de oro o de diamantes o de platino no sé qué al Estado de Israel justamente cuando el Estado de Israel está masacrando miles de niños dices y estos a quien quieren convencer a quien quieren ganarse para su causa se creen que así se van a ganar a alguien para su causa o cree que simple o simplemente lo que quieren es contentar a los cuatro de siempre pues creo que siempre quieren contentar a los cuatro de siempre bueno pues es un error pero eso es un error pero eso es un error que no se han ganado no se han ganado